Maray Televisión te mantiene al día. Todo lo que quieres y debes saber, lo conoces con nosotros. Desde Copiapó para el mundo, Maray Televisión. Creemos que el diálogo y el respeto mutuo es el camino para poder llegar a acuerdos. Es necesario que todos pongamos de nuestra parte para poder encontrar acuerdos que sean equilibrados. Queremos reiterar nuestra invitación al Sindicato Mina para que nos podamos sentar a la mesa y mirándonos discutir del futuro. Esto en un ambiente, por supuesto, de buena fe y libre de presiones. Por eso, primero que todo, deben terminar las acciones de fuerza que lamentablemente hemos tenido que ver durante estos días. Para Candelaria, la salud y la seguridad de sus trabajadores, pero también de sus comunidades, es una prioridad y lo seguirá siendo. Por eso, queremos una vez más reiterar que tenemos profundo respeto por nuestros trabajadores y confiamos en que podremos alcanzar un acuerdo beneficioso.